Yo te voy a ver, cuando te dije de él Ahí no va todavía un recipiente Espérate ¿Eso de quién es, señor? Ahí está ¿A quién le trae esto? ¿Por acá? ¿No es usted? ¿Usted perdona hasta aquí? Ya, hay que proceder a sacarlo en una bolsa En una bolsa Lo que estoy poniendo a pasta vacía con cocaína Muy bien ¿Tienen alguna bolsa de evidencia, alguna bolsa? Para ponerlo de frente ¿O han traído algo de aquí? Muy bien, muy bien Muy bien ¿Una bolsa de frente? ¿Su oficial del avión? ¿El oficial del avión? ¿El oficial del avión? Muy bien ¿En esta caja? Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿En esta caja?